Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos, bienvenidos una vez más a su canal. Este pues que va a ser segundo video para Solo Jairo y enlace esta sección que he creado hablando un poco de. El día de hoy pues se daremos una vez más una película y un libro romántico el cual va a ser un paseo para recordar del escritor estadounidense Nicodás Spark. Esta versión que yo traigo por acá es una versión que me prestaron, una versión pues en inglés precisamente y lo cual pues lo hace genial. Si lo logran observar por ahí es un libro muy muy corto estando pues en este idioma lo es un poco más. Sin embargo pues si lo pueden conseguir en español y todo lo demás pues la primera ventaja de este libro es que es bastante corto. Bueno, ya saben la dinámica. Yo intentaré pues presentar a los personajes, introducirlos un poco de qué va la historia sin mencionar el final para que ustedes puedan ir consultarlo en el libro, ver la película que en este caso lo tiene y en ningún momento perder la sorpresa que este nos pueda traer a nosotros. Y pues bueno, este libro arranca con un Landon Carter en el futuro hablándonos de una historia que pasó cuando él tenía 17 años. Él es un chico común del área de Estados Unidos y que va al colegio. Al momento de que su padre es un político podemos decir que viene de una familia bastante acomodada como tal que en el cual pues se menciona de que sus padres tienen pues bastante dinero. Él pues simplemente es un chico común, un chico que va a la escuela de que no se esfuerza demasiado, tiene las notas pero no son las más destacadas y que simplemente pues tiene precisamente porque es obligado pero va de cierta manera también a molestar a muchos a la escuela como tal. Él pues se ve involucrado en el hecho de venir y inscribirse al curso de teatro, le podemos llamar, pensando de que él pues va a tomar un personaje secundario, de que no va a aparecer muchas veces y todo lo demás. Y es ahí donde se nos introduce al segundo personaje que nos va a acompañar durante esta historia llamado James Sullivan. Es una chica que al momento de tener un padre como líder religioso de la comunidad entiende bastante de mañana que se puede ser una persona muy muy destacada siendo la persona que cumple con todas sus obligaciones y aún así pues haciendo muchas cosas por los demás. Ella pues es muy religiosa, mantiene su vida muy en calma, muy en paz de Dios, que lo mencionan muchísimo en el libro y al momento de contarnos esta historia pues ella va siendo de esta manera. Una chica bastante callada que ayuda a los demás y que es realmente excepcional en los estudios cumpliendo precisamente una forma maravillosa con ellos. La historia se desarrolla precisamente en el ámbito donde ellos tienen que trabajar juntos en la clase de teatro, pero es en esta obra. Es un poco religiosa, es un poco de la escuela, por eso pues ellos llegan a juntarse y sucede que estarían pues muy cercanos también a un baile y pues no tiene con quién ir. Y precisamente podemos decir como último recurso, él invita a Jim a este baile, ya de acaso que se han visto un poco, se hablan un poco por esto del teatro y empiezan a salir y es aquí pues donde se desarrolla la historia, donde ellos se van conociendo muy, muy a fondo y pues que es precisamente de ellos, como se unen, que va a esta historia. Pues en mi opinión el escritor de esta novela, de este libro, Nicholas Spark, hace muy bien advertirnos de que primero vamos a reír un poco con la historia, él lo llama así, y después pues vamos a llorar. Es una historia bastante profunda, me sorprendió mucho de que sea bastante corta la verdad y que dependiendo de qué tan sensible eres, pues en definitiva vas a llorar al final de la misma. También hacer mención a que a este libro se le hizo una película, me parece en 2002, con actuaciones en las cuales pues estarían también ahí reflejadas, por si eres de las personas que les gustan las películas a pesar de los libros. Pues bueno, también te la recomiendo dado caso que lleva en el tema de la trama la misma relación al libro, sin embargo las motivaciones de Landon Carter al inicio son diferentes al libro y también al final pues tengo que aclarar en este caso de que tanto el final de la película como el final del libro cambia un poco por el tema de perspectivas y pues bueno, que puedan ustedes ver ambas si es posible, disfrutar de alguna y definitivamente no perderse de esta historia. Eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por verme, espero de que si ustedes han disfrutado ya de esta historia pues me dejen saber en su comentario, si te ha gustado este video por supuesto deja tu like y será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, hasta luego.